qué onda chicos cómo están aquí en un nuevo vídeo para ustedes este vídeo a tratar así como ya lo vieron en el título aquí abajito exacto aquí pues aquí les voy a enseñar a hacer a usar la nadernita porque ayer hice el vídeo cómo conseguirla pero no les dije cómo se usa entonces aquí les voy a mostrar cómo se utiliza la nadernita y para sus usos múltiples todos bien hermosos así que vamos acá en los tutoriales de cómo se hace así que vamos con la intro pues para poder utilizar la nadernita que lo que necesitamos pues obviamente necesitamos esto si no sabes cómo se consigue te bajar una etiqueta aquí arribita para que veas cómo se consigue este la nadernita y podemos proseguir con el vídeo si no lo has visto pásate aquí y para que puedas entenderlo cómo se hace bueno este es el crafto de la nadernita para que se vea cómo se consigue y vas a decir y esto que tiene que ver bueno tiene una gran función como se craftea bueno es cualquier tablón de madera 2 de hierro y te va a crear esta mesa vamos a ver vamos a crearla ya no importa qué tipo de de madera tengas pero va a funcionar o sea puede ser cualquiera y el crafto es este una vez que lo tengamos crafteado nos va a generar esta mesita que se llama mejora de mesa entonces qué sigue bueno vamos a agarrar todos los materiales que tengamos de diamante porque así funciona si tienes todos los materiales de diamante así es como puede utilizarse porque bueno te voy a enseñar la función de esta tabla al momento que es llegó la actualización 1.16 o 1.15 no recuerdo viendo cuando fue agregada esta esta mesa no se sabía ninguna función pero yo te voy a enseñar a hacer la función de éste que vas a necesitar bueno una vez que entremos vamos aquí a poner lo que viene siendo el objeto y de este lado vamos a poner lo que es la nadernita y nos la va a craftear en forma nadernita incluso con todos los materiales sólo de diamante nos la va a poder craftear lo que es nadernita lo cual vamos a necesitar un chorro de cosas obviamente con el vídeo pasado dije que necesitan un chorro de cosas para conseguir cierta cantidad de nadernita así que es así como se utiliza unas que la tengamos con nosotros la ponemos y ese sería cómo utilizar la de nadernita o sea no es nada difícil lo difícil es conseguir esto es lo más difícil es lo más difícil en cierta forma así que pues una vez que lo tengas pues puedes disfrutar de tu armadura nadernita y tus espadas y tus complementos que ya tengas aquí si te gustó el vídeo recuerda darle like suscribirte porque ya casi llegamos a 400 suscriptores cracks ya casi llegamos a los 400 así que muchas gracias así que nos vemos en otro vídeo chao chao chau